Música Y hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca ha dejado de pitar Música Mis ojos con vienen pitando, para que sigan bailando, bailando Mis ojos con repitan, repitan, para que bailemos rosita Mis ojos con vienen pitando, para que sigan bailando, bailando Mis ojos con repitan, repitan, para que bailemos rosita Música Mis ojos con vienen pitando, y nunca ha dejado de pitar Música Y hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca ha dejado de pitar Música Mis ojos con vienen pitando, para que sigan bailando, bailando Mis ojos con repitan, repitan, para que bailemos rosita Mis ojos con vienen pitando, para que sigan bailando, bailando Mis ojos con repitan, repitan, para que bailemos rosita Música 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 Mis ojos con vienen pitando, para que sigan bailando, bailando Mis ojos con repitan, 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 para que bailemos rosita Rosita Música 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 Música